Hoy traigo otro súper tutorial Acabo de aprender cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo Y te voy a mostrar cómo es que hice la marca de agua Que aparece en todos los videos de YouTube Bueno, en la mayoría de los videos de YouTube Un botoncito que hace que la gente se suscriba a tu canal Y de esta manera puedas hacerles saber que se pueden suscribir a tu canal De una manera más fácil Y esto te va a generar un poco más de suscriptores Para eso vamos a utilizar Fonto Vamos a utilizar todo el tiempo esta aplicación No necesitamos internet, solamente necesitamos esta aplicación No vamos a adquirir imágenes de Google ni nada de eso Todo se puede hacer con esta aplicación Entonces lo que vamos a hacer es darle clic en la camarita que está en la parte inferior Y de ahí le vamos a dar acá que dice Plain Image Entonces vamos a coger cualquiera Esta Ahora, la clave importante aquí es el tamaño Yo intenté con varias imágenes en el pasado Y la que tenía donde yo tenía mi foto Anteriormente estaba un poquito pequeña Yo veía la de los otros canales un poquito más grande Entonces la clave aquí es el tamaño Si vas a buscar una imagen ya hecha en Google Ponle botón de YouTube 400 por 400 Y ahí vas a encontrar unas imágenes que pueden servirte Ahora, aquí yo le voy a cambiar el tamaño Le voy a dar clic aquí también Y le voy a poner los números que te dije 400 por 400 Ese es el tamaño correcto Ahora, para llamar un poquito más la atención Le vamos a cambiar el color acá Entonces vamos a utilizar el color rojo Y lo vamos a hacer un poquito más interesante Y lo vamos a agregar otro color Y le vamos a agregar un color rojo Un poquito más oscuro De esta manera Puede variar como tú lo quieras poner Si quieres puedes ponerle el mismo color Y luego hasta abajo El color un poquito más oscuro Esto lo hago para que las letras resalten un poquito más Y de esta manera Puede llamar un poquito más la atención Entonces como puedes ver El primer rojo es más brillante El otro un poquito menos brillante Y el último es un poquito más oscuro Entonces lo vamos a hacer así Le vamos a dar en aplicar Así es como se ve Si no te gusta Le puedes agregar otro color oscuro Para que haya un balance Y ya se ve un poquito mejor O no sé Como sea tu gusto Lo voy a dejar así Y le vamos a dar acá en esta flechita Le vamos a dar en usar Y este va a ser básicamente Nuestro botón que se va a ver en nuestro canal Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a agregar una imagen Y esa imagen se agrega Dándole click a estas tres rayitas Y le vamos a agregar en Le vamos a dar en agregar Esto que dice acá Add item Y vamos a buscar Un triangulito Ese triángulo Va a ser básicamente El botón de play De youtube Le vamos a dar aquí Vamos a seleccionar el triángulo Y vamos a darle en tilt Y lo vamos a cambiar Lo vamos a dejar en De manera que se vea Ahí está 90 grados De manera que se vea como El botón de play Y ahora lo que vamos a hacer Es cambiarle El color Vamos a poner en blanco Y lo vamos a hacer Un poquito más Grande Igual puedes cambiar El Lo que es El grosor de la línea Aquí le das en Estas flechitas Seleccionas el objeto Le das en esta flechita de acá Y después le das en Stroke Y le puedes aumentar El tamaño Entonces Esta es la manera En que Lo puedes hacer Ahora lo podemos hacer Un poquito Más delgado Es opcional Como a ti te guste Y También lo puedes Cambiar Si esta no te gusta Lo puedes dar en cambiar Agregas otra vez Otro Y por ejemplo Puedes utilizar Este de acá Que ya está relleno Le das otra vez En 90 grados Y ya Va a quedar todo En blanco Cambiamos el Tamaño Lo vamos a dejar así Por el momento Y después Le vamos a dar Clic en el área roja Y nos va a salir este menú Le vamos a agregar texto Entonces aquí Le vamos a poner Suscribirse O suscribir Suscribir Vamos a cambiar La Tipo de letra El tipo de letra Es un tanto importante Porque se tiene que ver Un Claro La gente debe de entender Lo que dice Tu botón Entonces vamos a Dejar este así Y lo vamos a hacer grande Lo seleccionas Le das en size En este caso ya me pasé De tamaño Lo voy a hacer un poquito Más pequeño Le doy acá en move Y le doy en centrar Que es esto de acá Y lo bajo Así Me di cuenta De que Trate de poner Bordes negros Anteriormente A las letras Y Realmente No resalta Tanto Entonces por eso Quise hacer este botón Así Degradado De Más ligero Más oscuro Y Por si Quieres saber Si quieres usar El mismo texto Que yo La La fuente Se llama American Captain Así se llama Vamos a dejar eso Y aquí Le vamos a poner así Suscribir Y este Lo podemos Cambiar de posición Aquí Lo vamos a dar En mover Lo vamos a dar En centrar No queda muy bien Entonces Lo podemos poner Como más Nos agrade Entonces Lo voy a Subir Y ahí me parece Que quedaría Bien Un poquito más A la derecha Ahí me parece Que Quedaría bien Ahora Lo único Que tienes que hacer Es Una vez que hayas Terminado tu imagen Le vas a dar En estas flechitas Guardar Y se va a guardar Tu imagen Ahora Para ponerla en tu canal Te vas a ir al navegador Te tienes que asegurar Que estés ingresado Con tu cuenta De YouTube Y lo que vas a hacer Es de que te vas A ir a tu página Principal Y te vas a ir a la opción Y te vas a ir a la opción Donde dice Channel Le das click ahí Y se va a desplegar Un menú Y de ahí te vas a ir A donde dice Branding Y como puedes ver Yo ya tengo Un botón Ahí que hice Anteriormente Pero Lo voy a cambiar Por el que Tengo ahora El que acabo de hacer Y para hacer eso Le vamos a dar Acá en Remove Quitar ese Ya lo quitó Y ahora le voy a agregar Uno nuevo Y es el que hice Acá te da unas opciones No te preocupes La imagen que hicimos Funciona Lo único que tenemos que hacer Aquí es Escoger archivo Le vamos a dar En Mis fotos En el carrete de fotos Y voy a escoger La imagen Que Acabo de hacer Me voy a dar En guardar Esperamos un poquito Vamos otra vez En Guardar Y Ya tenemos Nuestro nuevo Botón de Suscribir Me quedó bien Lo tenía en mente Así Entonces Ya solamente Le das Aquí para terminar El tiempo Que quieres Que aparezca El botón Y para eso Le vas a dar Clic en esta flechita Y le vas a dar En Video completo Entire video Le das ahí Cierras Y le das En Actualizar Aquí en este botón Y se va a actualizar El ajuste Que acabas de hacer Y así se va a ver Tu botón Se ve Se ve bien Si quieres ver Me imagino que en este momento Has de estar Viendo el botón En tu pantalla El que estoy utilizando Pero Esta es la manera En que puedes hacer Esa marca de agua Para generar Más suscriptores Y lo mejor de todo Es que no necesitas Nada externo Todo esto se puede hacer Con esta aplicación Gracias por tu tiempo Y si gustas Apoyar este canal Voy a dejar unos links En la descripción ¡Suscríbete al canal!